Música Conozco mi barrio, conozco sus cuadras, ellas me conocen a mi, mujeres, niños y ancianos Regularmente han estado trabajando del otro lado, en busca de un mejor futuro Porque en este presente se ve tan duro, parece que nada tenemos que ser seguro aparte de la muerte Mis bloques son retratos de distancia entre clase alta y clase baja, donde yo vivo Los niños no sueñan con ser bomberos, sueñan con mover droga y dinero Viajar en suburban, y a donde van sueños cuando queden muertos Asesinados por el mismo que se llama gobierno, pierda gente aquí mismo que solo se preocupa por sí mismo Y su vanidad, encerrados en un billete de imbéciles que quieren pagar la felicidad con un cheque Tanto pandillero, sino un peso que se siente jefe siendo nadie, no más compartiendo de este aire Fumando marihuana, el skin echando un par de caguamas, gritándole a la vecina, piropos y la vecina Y todas sus amigas no quieren amor y respeto, quieren mentiras y boletos para el concierto del maricaniga Se visten como mujeres de 30, las niñas de 9 ya tienen la presión de las mayores Porque si se operan las tetas serán mejores Mundo de pequeños que se creen gigantes, mundo de modelos con tantos complejos Pero eso no es lo nuestro, lo de nosotros es poner el ejemplo mediante hechos y textos perfectos En la calle yo he crecido bajo dos metros de refugio, doble H es mi vida Demostrándoles a dos o tres morros que solo lo hacen porque quieren llegar a ser como 50 Cent Se sienten negros, pero negros eran sus días, después de que escuchen esto, la calle es mi aliada Dueños de la ciudad, con esta rima representar, acabar con todos los wannabes Kings of the town, kings of the town Eso es lo que somos, así que mira morro pendejo no juegues con el fuego invernal Porque te puedes quemar, acabaremos con tu vida de rapero estereotipada Copiada de la televisión, del cartel de santa, como no O acaso eres otro rapper de Mel D Que al final del encuentre vaya si yo ir y quieres con la gente De basuritas como tu, y estamos hartos por pendejos como tu La meta es dejarlos muertos en el asfalto, acabarlos Ese es el propósito para este año, así que por favor váyanse retirando De la escena doble H, N, P y el J, estamos representando, rincón de romos como BES Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil